No solamente no me sorprendió, sino que confirma la vergüenza de lo actuado en esa época. El Tribunal de Apelaciones habla de una parodia, o sea, una puesta en escena, un teatro que se armó con claro abuso de funciones por parte del Ministerio de Economía y un claro abuso de funciones por parte del Presidente del Banco República, el señor Fernando Caloia. En su momento tuvimos ataques por parte de ellos, de que había interés político y ahora fueron condenados por la justicia por abuso de funciones. En la primera vez en la historia del Uruguay que un Presidente del Banco República tiene que renunciar en ejercicio y la primera vez en la historia del Uruguay que un Ministro de Economía tiene que renunciar para luego ser condenado. La justicia tarda pero llega y llegó con contundencia. Esto es avergonzante. Le debería de dar vergüenza al señor Ministro de Economía, Danilo Astori, que fue el que respaldó a estos dos señores. Hasta una caravana hicieron de respaldo a su casa y ahora después de la condena, si se tiene vergüenza, lo que debería hacer Astori es renunciar al Ministro de Economía porque sus dos principales, sostenes y hombres de confianza del señor Astori, fueron condenados por abuso de funciones. Es una vergüenza nacional. Una situación que ustedes estuvieron denunciando y, si se permite la palabra, persiguiendo desde el inicio. Yo reivindico al senador Carlos Moreira, que en el caso de Pluna hizo varias interpelaciones, dijo esto que yo estoy afirmando. Fuimos al juzgado donde se nos tomó el pelo porque estaba lloviendo y íbamos todos de gabardina y se nos dijo y se nos calificó de carcamanes en el momento por parte del presidente Caloia. Hoy la justicia ha fallado contundentemente en contra de estos dos señores que genera una vergüenza para su fuerza política y para los hombres que los designaron en sus cargos. ¿Es el cierre en este caso? Y sí, ahora es condenados, están condenados por abuso innominado de funciones en donde claramente el fallo está diciendo que fue inventado y forzaron a los servicios para que de alguna manera dieran una bala a una persona que con nombre cambiado en un remate público ofertó por 139 millones de dólares para comprar siete aviones. No se puede ver parodia más grande en la historia del país como esta. Gracias.